A partir de hoy, por tal cual lo dice la resolución 441, como lo haga el rector en el día y la fecha, se reincorpora a los lugares de trabajo el claustro no docente de la Universidad Nacional de San Luis. Tiene la novedad que sigue un esquema particular, tomando un poco la idea de distribución de circulación por parte del gobierno de la provincia, se han utilizado la finalización de los números de documento del personal, los números de documento del 1 al 5, es decir, los bajos retoman los lugares de trabajo lunes y martes, los números altos del 6 al 9, incluyendo el 0 miércoles y jueves, y los viernes queda exclusivo para teletrabajo, de tal manera que garantizamos que las oficinas de la universidad funcionen prácticamente todos los días de la semana, y no acumulamos gran cantidad de personas en las oficinas, y bueno, seguimos un poco las recomendaciones de la superintendencia de riesgo de trabajo y el texto propio del decreto presidencial, donde recomienda el distanciamiento social para la provincia de San Luis. La universidad sigue dispuesto en todos los edificios, tanto en San Luis como en Villa Mercedes y Merlo, un esquema de ingresos únicos con toma de temperatura y una trazabilidad del personal que ingresa, donde se registra horario de ingreso y nombre de la persona, para tener el registro y frente a un eventual caso positivo, poder ver las personas que estuvieron en contacto para hacer el seguimiento epidemiológico. Son muchos trámites administrativos que tenían los plazos suspendidos, y bueno, a partir del día de la fecha se reabren los plazos administrativos y pueden continuar con cursos docentes, no docentes, licitaciones, y compras, etcétera, que estaban suspendidas. El público en general puede ingresar cuando necesita algún trámite particular, se anuncia y queda registrado, y el personal de la universidad, siguiendo el esquema de DNI que te mencionaba recién, números del 1 al 5, lunes y martes, y del 6 al 9, incluyendo el 0, miércoles y jueves, y el viernes queda exclusivo para teletrabajo.